Hola Miles, solo quería ver que tal llevabas la noticia sobre Lee No sé, es algo que me emociona bastante El tema de que, coño, sí, se me conoció por R6, ¿vale? Y es cierto, se me conoció por R6 Pero, hostia, está guay cuando te dicen Oye, caramelo, ¿cuándo vas a jugar, por ejemplo, a... A Hillerman, ¿vale? O a otros juegos O cuándo un día de hablar, simplemente O cuándo un día de relacionarnos Mola mucho Oh, a Runner, por ejemplo, sí, sí Grande, Miles El juego de Miles era exclusivo para Play 5 y Play 4 Me imagino, ¿verdad? Guau, se tiene que ver espectacular en la Play 5 El de Miles Morales, ¿eh? Y ahora que seamos un poco así, ya más de la historia Al menos un poquito solo, ¿vale? Bueno, un poquito bastante Puede molar que te cagas, ¿verdad? PS4 y PS5, pues mola Espérate, de hecho, este juego lo jugué Porque lo jugó, eh, Juanma, ¿vale? El hermano de... De Danai, de Kirchner Suente Vaya caída, ¿eh? Tecnicismos Pero llevas demasiado al pie del cañón Deberías tomarte unas vacaciones No soy exactamente una turista Pero una vez que reúna al resto de hombres de Lee Quizá me convierta en una Sin aviones ni maletas Solo horas y horas de sueño Vaya, qué fiestera Pero, eh, tú a tu ritmo A tu ritmo, eh Vale, ahora sí Lo he dicho Que lo jugó él Me dijo que molaba mucho Luego muchos de vosotros Literalmente ahí Tienen mucha fanbase el juego, eh O sea, tiene mucha gente Que le encanta el juego, tío Ya sea porque lo ha visto O porque lo ha jugado Y le encanta No sé, lo probé Sin muchas expectativas, ¿vale? Diciendo, bueno, vamos a probarlo Vale, a ver qué tal Y hostia Me encantó De primer día Como que... Wow Dice, según dijeron Era solo para Play 5 Me equivoco Creo que no Es exclusivo para The Play, ¿vale? De PlayStation Pero en Play 5 A lo mejor le hacen un remaster ahí De esto guapo En plan de más... Mejor de gráficos o lo que sea No sé si me hace gracia Que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Qué maja, tú Puedo perder un par de horas de sueño Has sabido algo del señor Lee Desde que... No Pero el Martin que conozco Nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así Y... ¿Qué tal con MJ? ¿Qué tal con MJ? Bueno, es... Algo... Es complicado Qué feo, ¿verdad? MJ y Peter que nos hacen juntos No sé Si era como Ben y yo Superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro Sobre todo a tu edad Dime ¿Eres sincero? ¿Te conoces de verdad? Si, nada más de verdad Dale vos Quiero oír eso Eh, tranquilo, eh Bueno Realmente enemigos Están Octavius ¿Vale? O sea, el Doctor Octopus Doctor Octopus Y si acaso Eh... Si acaso El de Oscorp ¿No? Que es el Duende Verde Pero nos enfrentaremos a los dos aquí, gente A Doctor Octopus Bueno, Doctor Octopus Menos que sí Porque se ha visto Pero al Duende Verde lo veremos aquí Reflexiones Completo Experiencia ganada Guau De noche hemos jugado, gente Sí, pero muy poquito, ¿verdad? Hemos jugado más de... Guatanave, eh ¿Dónde estás? Llámame cuando oigas esto Hemos jugado más de 10 Espero que el aliento del diablo siga allí A ver si me va a pegar con todo lo que hay en la ciudad, eh Si los demonios consiguieron el camino Esto no será malo Sino catastrófico ¿Quién creéis que habrá sido, gente? Eh... Bueno, a ver Menos los que ya lo sabéis Vale, para no hacer spoiler ¿Quién creéis que habrá sido el robo? De todo eso Octopus, ¿vale? Doctor Otto Otto Me suena raro Octopus O... O el Duende Verde O habrán sido también los... 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 Brava esto ¿Quién habrá sido? Y bueno, Javi, bienvenido Sí, la verdad es que Hoy hemos estado... Bueno, hoy Estamos con una... Una lluvia de suscripciones Hoy ha sido una maldita locura, la verdad Las suscripciones Y sí, tu puesto número uno de Twitch Ha volado Quedé libre Ah, una calidad libre de 50 me han dado, ¿no? Por toda la cara, ¿sabes? Una experiencia por todo, a ver Quedé libre A ver cuánto me da Ah, ya está Me dan una vez por toda la boca Ya está, ¿no? Bonito Spider-Man Ve, hemos jugado... Es que me estoy fijando Hemos jugado muy poquito de noche Ve, estas luces y tal No me suenan Vale, yo creo, gente Volviendo al tema de antes Que va a ser el Doctor Octopus El que ha hecho eso La verdad No sé mucho de esta zona Debería buscar más torres para activarlas Más tarde, Spider-Walker, tú Eh, mira Vamos a llegar aquí ya a la zona de... De la acción Esos que no lo han traducido, ¿vale? O sea, es un pequeño fallo del juego Yeah, boy Porque debería estar todo lo traducido en principio Me encanta el maldito traje ¡Ay, la ha roto! El aliento del diablo no está Pero tenemos problemas más graves ¿Riker? Hay que darse prisa Sube Eh, se escucha muy titán, ¿eh? En plan ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Que bien lo escucho, ¿verdad? A través de un helicóptero en marcha y tal Ahorita, muchas gracias a Mark Vapo Grande ese pedazo de premio ese titán a tope ¡Dale, dale! ¡Caro, hombre, claro! ¡Wow! Tanto loco, tío Muchas gracias, compañero Compañero Mark Vapo Ahora sí ¡Uh, peleita! Bueno, estación de unos parguelas Mira, chaval, mira ¿Y eso? Hola, ¿qué materia de esa mierda? ¡Ay, eh! ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, eh... No sé cómo pegan, tú Bueno, obviamente espero que vosotros Ya, es que fíjate Ha sido un maldito loco Que se ha cargado el cacharro ese ¿Vale? Se ha llevado el aliento del dragón Fíjate que me matan los parguelas estos, tú Se ha llevado el aliento del dragón Y luego ha liberado todo esto, tú Un ataque coordinador No me acuerdo cómo me curaba, gente ¡Wow! Es que mirad los que hay, ¿no? ¡Wow! Bueno Sí, eso lo estoy viendo ahora Esquívate, papá ¡Wow! Bonito, ¿eh? Bonito Si volvéis a las tendras Y os compostáis Podemos olvidarnos de todo esto ¡Mira! ¡Toma! Siente por qué no le daba Una animación de tope, ¿eh? Bueno, ha sido un poco poste También te digo Pero bueno ¡Toma! Hostias, hostias La me ha pegado bien, ¿eh? La me ha pegado bonito Ahí va Digamos ¡Mira cómo se ríe el tío! Así te enchufo por la calle Será Mamá Google, tío Vale, es que llevaba muy poca vida Que me han pegado una somanta de palos Al principio Que te cagas, ¿eh? Se nota que estoy desentrenado Porque al antiguo Speedy Ni me lo ven, ¿eh? Ya, sin toda la boca me lo he comido No sé dónde estoy ¡Wow! Vaya guantazo me ha pegado ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Speedy, dale! Sí, un poquito, ¿vale? Os perdono, ¿vale? Si volvéis os perdono, gente Toma en la boca Me ha pegado de lo de lleno, ¿eh? ¡Toma! Esquivadísimo No me pedas el salto Toma Un poco hay bug Ese saltito, pero bueno Hay muchos, ¿eh? Tengo que matarlos a todos, gente No sé, tengo que matarlos a todos, ¿verdad? Me voy a hacer una cosa Que nunca lo utilizo, tío Ahí hay el Speedy, colega Es que te ayuda y hay mucho, ¿eh? Mira, Poli, tú Toma Eso digo yo Yo no entiendo a los que se acercan A los que se acercan con el lanzacohete a bocajarro O sea, en plan ¿Para qué te acercas tantísimo con el lanzacohete, tío? Es la del helicóptero Afirmativo ¿Qué ha pasado? Ni idea Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno ¡Uf! Esquivadita, ¿eh? Está súper bonita, bonita Vale, queda muy poquito ya por aquí Bueno, al menos que me los marquen el mapa, ¿sabes? Para el supuesto Voy para allá ¡Uf! Casi me enchufa, ¿eh? Aguanta, crack ¡Miluna! Bonito Eh... Joder, me ha tirado en la cara, tú Toma, crack Vamos a poner el normal Que el normal me mola mucho Que sí, hombre, espérate Pesado Te estoy salvando Un poco ocupadito, ¿eh? ¿Ya está, no? ¿Quedo un par de ellos? Da igual Ah, ¿me tengo que agarrar si o sí? Ah Ah, ¿qué es esto? Vale, vale Ahora sí, ¿no? ¡Están casi encima de mí! ¡Sacadme de aquí! ¡Ya vienen! ¿Dónde están todos? Nada, el juego es una pasada Es una maldita pasada el juego Vale, tiene las ruedas a pinchar Ardiendo Hay que salvarlo, tú ¡Madre mía! ¡Mira, sí, mira, sí! ¡Asqueroso! Bueno, espérate Que viene aquí la banda al palio ahora, tú Es que no me ha como... Espérate, espérate Madre mía No me voy a meter todo el medio Porque me va a pegar todo Vamos a hacer un huequito Vale, eso no tenemos que hacer Que no nos da que ni uno ¡Oh, my! Patado en la boca A ver si le podemos... Mira, vamos a pelear un poquito más, ¿vale? Hasta que tengamos ya al espíritu colega, ¿vale? Espíritu colega Bueno, espérate A ver si me va a dar otra vez, ¿ah? Bueno, más Ahora Esta es Esta es Ahora sí que sí Espíritu colega ¡A tope, chaval! Ah, es que mira Aquí sí que tiene trabajo Y es que mira cómo ayuda eso, eh Mira, que se ha ventilado a todos Prácticamente La araña esta A Drone, tú Pero Es que se las ha ventilado Prácticamente a todos El solo Y ha ayudado muchísimo, eh O sea, es un pedazo de De aliado Que te cagas Bueno Quédate Es que no me acuerdo Cómo se quitaba la guardia de ese, gente Vale Toma ya Dale Hostios Vale, uno menos Tengo un poquito Un poquito de vida, eh Vale, uno menos Ahí está, ahí Vámonos Ahora sí, ¿no? Vale Uf, se pone tenso, eh Desde el Desde el 5 6 meses, tú Bonito Medio año ya en Medio año ya en En McLean, eh Se va a ser rápido el tiempo, tú Vamos a llevarle aquí dentro Es que hay muchos, tío O sea, en serio Aquí porque tienes que tener Con buena habilidad y tal Porque si no Te matan enseguida, eh Hostias Guau, el de milagro Le he pegado a ese, eh Porque me iban a matar Es que es un pesado Es que es un pesado De cagas, tío Es un pesado de cagas Vamos a cargar unas este, eh Porque me está todo el rato Apuntando en rojo Y me confunde mucho Toma Guantazo al del cudo Lo quitamos este encima Que este nos va a producir Mucho ¿Ha muerto? Un poco largo Pero se ha muerto Guau, cámara lenta Es bonito La vida es entre la vida Tenemos muy poquito No me ha cubierto Cómo nos Ah, ya me ha cubierto Vale Pa' ti, amigo Toma No me ha quedado Cómo se curaba Pero nada Es bastante intuitivo Un par más Pues llevo Dieci Ochenta, eh Toma Toma Está bueno Porque hay muchísima variedad De enemigos, eh O sea, sí Que son todos presos Todo lo que tú quieras Pero Joder, macho Pensaba que podía ser Pensaba que podía matar a los de ahí Tío Eh O sea, y no tragué Venga, vamos a cargar a la gente Tonto a los cojones ¿Vale? Toma Toma Ahora sí ya Vale, era solamente este que quedaba ¿No? Están robando un helicóptero Ah, que robó un helicóptero y todo Bueno, pues le faltaba ya Sí, gente Ya me ha acordado No me había acordado Cómo se curaba En serio Espeederman tiene mucha fuerza, eh O sea, que puedes hacer esto ¿Sabes la fuerza que tiene el helicóptero? Y luego tampoco tiene apenas brazo Como para decir, ¿sabes? Mira, coge el cojete con los dientes Espeederman ¡Woo! Qué guapa esa Esa escena, tío Qué chulo, tío De boca Aquí lo pasa un poco mal, eh ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Tanto Tanto Hostia No sé cómo se llama este Peraja eléctrico Me dicen Tú estás más fuerte Puedes levantar el martillo a Sledge Pues sí Pero porque es de mentira Digo, era cierto Muy cierto Pero por eso digo Yo en un helicóptero No sé si podría tumbarlo Con una mano, la verdad Tendría que comprobarlo No sé quién era ese hombre, tú Electro Me imagino que se llama, ¿no? No sabía Fíjate, no sabía Qué iba a aparecer aquí Realmente De hecho, Electro Aparece en las películas de Spiderman O al menos eso creo, ¿no? Pero me parece ronoso Como está hecho, tío A ver aquí Me parece más realista así, ¿sabes? ¿Por qué llevan eso rojo, tío? ¿Por qué estás dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control Para ver cómo está la situación Vale Iré a unirme a la fiesta Dice Los superhéroes llevan máscaras Para que no les cobren La factura de la destrucción de la ciudad A punta ¿Verdad que sí? De hecho Hicieron hace poco un estudio Bueno, un estudio Que si lo de... Muchas gracias Antonio, tío Antonio David Bonito nombre, compañero Espérate, espérate Hay aquí un poco En peligro De los gastos que hubieran sido Las películas de Marvel Para la ciudad, ¿vale? Es decir La destrucción de que causó Los Avengers Los Vengadores En la ciudad de... No, de Esfera No me acuerdo ahora, la verdad Irá una barbaridad, ¿eh? O sea Miles de millones de dólares, tú Digo, normal Si es que se cargan todas las películas, tú Toda la ciudad Todo ha matado Venga, amiguito Ah, ¿no puedo llegar con amiguito? Sí, que pedo Ahí está, amiguito Adalope Gua, mira el HP Que me está pegando por todos lados, ¿eh? Me está dando cuenta de la vida, tú Gua, es que mira que me ayuda, ¿eh? Uf Ya está, ¿no? Ahora sí Ahora sí Estamos a un pedo de... De araña, tú Dice 146.000 millones de dólares En Avengers En Game Solo en esa película tantísimos... Hostia, qué guapo es ese, tú El Rino Ah, qué guapo Hay muchísimos, tío Qué bonito Vale, ahora sí, ¿sabes? Y fíjate Lo voy a tener que hacer, ¿sabes? Todo hay un poco ahí Ahí, este es Scorpion, ¿no? Bueno, me ha pegado en tu boca Qué guapo Scorpion Qué guapo, tío Hay muchísimos me están cantando, tío Toma, toma Te he perdido hace un momento ¿Todo bien? No del todo Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Eso digo yo Están todos sueltos Joder No se ve que iba a haber tantísimos enemigos aquí En un solo videojuego, tío Toma Este, este, con la bañera, con la bañera Toma Venga, Miguel, ayúdame Hostias Es que me han pegado entre todos un pedazo de combo Guapo, guapo Mira que me desocuta, tú Toma, esa es la buena Venga, Spiderman Creía que estabas siguiéndome Qué chulo, tío Así que hay que pararlo, sí Mira que es chulo La verdad es que no sé muy bien qué he hecho Qué guapo, tío Qué guapo Cómo se mueve de rápido, eh Cómo se mueve tan rápido exactamente Porque se convierte en rayos, me imagino, ¿no? O, bueno, electricidad, me imagino Qué guapo, tío Hostias ¿Quién es esta ahora? ¿Halcón? Apulto, no sé qué necesito Este sí que no me suena en nada Venga, chaval Al pozo Guapo Guapo, qué pedazo de escena Qué pasada, eh Y además que lo dije En el momento que empecé a jugar este juego Por primera vez, eh Es que no es un juego Es como si te contaran una película, tío Bueno, creo que todos los presos de la balza andan sueldos Incluido un Martin Lee Eso ya son cinco de tus peores enemigos Sueldos por ahí Qué bromista Casi me lo trajo Lo digo en serio Me he caído Amigo, me tenía que ir para adentro, claro Así dice yo Hombre, macho Fácil que era, eh Hay veces he sudo un toto, tío Bueno, espérate que este ahora es Jesucristo, ¿sabes? Dios Toma Guapo 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 Que chulo, tío Que guapo, tío Guapo Bueno, ahí mira que me entera Que chulo, tío Guapo Está guapísimo, tío Está guapísima la escena Estoy flipando, eh Hace mucho que no flipaba Joder Que la conjuaga así Tiene mucho cariño puesto el juego, eh Lo digo Un diseño exclusivo Ah, qué guapo, tío Espérate Vultor no me sonaba de nada, eh Pero está, no sé Me parece un personaje bastante Ah, que van todas para salvar a este, ¿en serio? Ha dicho que no lo matéis ¿Con quién va, entonces? Desde luego que queremos ¿A que va con el Oscorp, tú? Gracias, Kirsa Ah, que el malo del todo va a ser Oscorp, tú Es que hay muchísima tecnología aquí metida Guau La que jodan, tú Toma El patado en la boca No voy a la paliza Que están pegando, tú Qué pena, tú Te van a matar Ahora vendrá el doctor Oscar Pues me imagino, ¿no? ¡Esa, eh! Ah, que ha sido este No me lo creo Qué fuerte, tío Qué mal No me lo creo Muchas gracias a Jan de nuevo por ese pedazo de regalito Hostia, pues Vaya giro No me esperaba para nada Que fuera este el que los ha mandado, tú Qué fuerte Muchas gracias a Jan de nuevo Agradecido Es fuerte, tú Vaya decepción, eh ¿Y por qué, tío? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Olé ahí De nuevo a Jan Muchas gracias Por ese regalito La verdad es que se está mereciendo un buen VIP, eh No sé qué decir, gente ¿Le damos un VIP o no? Y justo, Leo Señor, qué suerte tienen algunos Y de fondo se va Spiderman Y todo apaleado, ¿sabes? Pobrecita La han pegado Uno pegándole Un relozón Y le pegándole Pisotadas Luego otro pegándole ahí Y luego va El mister Cojones este Y le pega una pata en la cabeza, eh El Martin Lee Sí, no Ha salido a San Quintín Sí, sí Pero si le respetaba bastante a Spiderman Por el hecho de No sé ¿Ves? Le pide mucho asco a Oscar Pero ¿Por qué a Spiderman, sabes? Bueno, esto ha dicho Que no lo matéis Igual Bueno, claro No le tiene asco Realmente Le ha salvado la vida Para decirlo Pero ha dicho Primero y último aviso No te metas, ¿sabes? Tantos años Tantas mentiras Se acabó Deben saber la verdad A ver las mentiras Del amigo Uy El aliento del demonio Buah, está guapo El resto rojo, eh Mucha felicidad De Zayana Bueno, Zayana Por el Prime Por el Prime Por el VIP Se convierte ¿Se convierte en ahora Todas en zombie o qué? Estoy súper perdidísimo Te digo, eh Bueno, se convierte en lo que eran los otros, ¿no? Hola, ahí Otro regalito Muchas felicidades, Ayan Te lo digo 130 suscripciones Ha recalado hoy Ahora mismo Bonito También es el VIP La verdad Fete, que tenía pensado Dar de lo mañana Otro día Pero, pues, pues, no Cuando alguien persigue Los sueños Por este caso Pues se los alcanza Y tú, pues, estás ahí Decidía, decidía Y los has decidido bien La verdad ¿Qué quiere el VIP? Pues lo quiere hoy 24 horas después Hostia, es caro El COVID Veis, otro Y sigue Hostias Sí, no es nada Apenas estoy echando Los pulmones por la boca Qué fuerte, tú Claro Muchas gracias Y otro Uno a uno Mira cómo ha puesto eso, tú ¿En serio? ¿Tantos prófugos hay? Ha culpado públicamente A Spiderman Ah, ¿en serio? ¿En serio? Wow Qué fuerte Encima de culpa Al Spiderman ¿Sabes de todo lo que ha pasado? ¿Será capullo? Mira eso Que por culero Toma, ve Estás cortado Se va a regenerar, ¿no? Va a pasarle algo ahí Me imagino, ¿no? Bueno, no me van a quedar con esa duda Qué fuerte, tú Fíjate cuántos cambias en un momento Y te digo, no sé cuántos llevaremos de historia Llevamos Según he empezado antes Bueno, he visto antes de empezar Era como un 40 y algo por ciento Ya habríamos pasado Me imagino que mucho por ciento más Pero, wow O sea, me imagino que como será al final, ¿eh? Mira, Jan Os quiten Muy agradecido Eso te escucho, ¿por qué? Ahora mismo el muchacho tendrá una decepción inmensa en el corazón Sí, sí, por el Spiderman Siempre le toca bailar con la mafia Siempre le toca bailar con la mafia Bueno Eso es cierto Muy pequeño porcentaje Y se mueve como si nada, ¿eh? Parece Gotan, tú Con Batman